Yo quiero tenerte a mi lado, ven pa' que bailemos pegado Te prometo que esto era lo más difícil de la coreo El resto va a ser un poquitito más fácil Hola que tal amigos, yo soy Juan Faye Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida Te invito a que ahí abajo te suscribas al canal Y actives la campanita para que no te pierdas el contenido que estudo toda la semana Y si eres nuevo en el canal, déjalo ahí abajo para que yo te dé la bienvenida como se merece No te olvides seguirme en todas mis redes sociales Estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Twitter Amigos y les voy a confesar algo, yo hacía un tiempo como que ya no sentía el amor Ciencio owner, como que no me escribían, no estaban viendo los videos Como que ah, no los veía emocionados con Ciencio Por eso como que no había hecho tantos videos Pero de repente me llegaron un montón de mensajes como que querían que les enseñara esta coreo Pues vamos a ver que tal, ustedes me pusieron que la querían mucho Así que espero que de verdad la hagan Y si quieren que siga haciendo coreos de Ciencio, en especial tienen que hacerlas, bailarlas Acuérdense que yo lo subo a mis redes sociales a todas las personas que suban sus videos bailando Y bueno pues sin más, levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés Y vamos a bailar Antes de comenzar, acuérdate que yo giro la pantalla en modo espejo Para que para ti sea más fácil aprenderte la coreo Oigan, la coreo no está ni muy fácil ni muy difícil Oigan, está ahí como en un intermedio Así que pues vamos a ir de poquito con paciencia a lo que sí está bastante cortita Entonces eso está cool Esto es uno, regreso, dos Ahora vas a salir con la otra pierna Haces tres, un aplauso hacia abajo y regresas Uno con el puño, dos regresas Tres, aplauso, cuatro regresas Ahora vas a hacer dos patadas hacia adelante Pum, pum Pisa derecha y tu izquierda la levantas Uno, dos Son dos veces Al mismo tiempo vas a hacer con tu mano contraria hacia abajo Hacia abajo Un, dos Uno, regresa dos Palma tres Regresa cuatro Cinco Seis Ahora vas a regresar la pierna Siete Pisa ocho y sacas la otra Al mismo tiempo vas a levantar tu brazo izquierdo Y con tu mano derecha vas a hacer como ven Y pasas por el cuerpo Y haces una onda Un, pa Otro avión Bye amigos Hay gente que en ese momento se está yendo a Cancún Hay gente que en ese momento se está yendo a República Dominicana Cinco Seis Siete Ocho Ahora vas a dar un paso Y un Guardas la pierna derecha atrás Uno Y vas a ponerte la mano en el cinturón Cinco Seis Siete Ocho Un Ahora esta pierna la pones Y con la otra vas a avanzar más Y con tu mano izquierda vas a hacer Om Om Dos veces ¿Sí? Mismo brazo, misma pierna Hacia adentro Hacia adentro Hacia adentro Las rodillas Chiqui 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 Y con mi cadera le pones como un Swingcito ahí Cinco Seis Envuelve siete Ocho Uno Dos Tres Y aquí va el cuatro Vuelve cinco Otra vez seis Siete Y atrás ocho Te prometo que esto era lo más difícil del acorio Ya una vez que te aprendiste esto El resto va a ser un poquitito más fácil Entonces vamos a hacer una vez más esta parte hasta aquí Y porque te digo que si te aprendes esto que es la parte más difícil Ya el resto va a ser más fácil Puño izquierdo Uno Regresa Dos Palma Tres Cuatro Cinco Seis A mi Siete Ocho Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y esa es la primera parte Vamos con la segunda Ahora vamos a poner los puños de esta manera Up Y con tu codo derecho vas a golpear hacia arriba y haces una onda Codo Regresa Palma Vas a poner tu mano izquierda delante Tu mano derecha atrás Cuatro Ahora llega hacia atrás Up Cinco La palma hacia abajo Espero seis Y ahora regreso Up La mano la traigo al pecho Siete Y Ocho Con tu puño derecho hacia abajo Uno Y tu izquierda guarda al hombro Uno Abro Y me muevo hacia mi derecha Dos Y ahora Tres Juntos Y al mismo tiempo voy a hacer Un saltito Punca Eso lo hacen en varias coreos Entonces pues ya lo había enseñado Pero lo vuelvo a enseñar Tienes que pisar el piso Tienes que pisar el piso Si No pues Obvio Juanfe No Toco salto Llego Hay cosas que es más fácil hacerlas lento Pero hay otras cosas que es más fácil hacerlas rápido Ya sé que suena confuso Pero si Por ejemplo esta Porque mira No me puedo mantener en el aire Si no levito Entonces en realidad lo que sucede Es que hago Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Puño Uno Abro Dos Salto Tres Cuatro Llega Cinco con el puño Siete Ocho Esta es la segunda parte Vamos con la tercera Ya queda solamente el final Aquí vas a empezar con tu pierna derecha Boom Boom Tienes que practicar esta onda Es como una viborita que comienza Con tu pecho Y hacia abajo Si Boom Boom Y al mismo tiempo vas haciendo el paso Derecho izquierdo Derecho izquierdo Un Dos Un Dos Con tu mano vas haciendo esto como si estuviera remando Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Para terminar abre con izquierda Cambia A tocarme el hombro Paso Cambia Paso Cambia Paso Cambia Entonces son dos pasos que se repiten cuatro veces Este Uno Dos Tres Cuatro Y Uno Dos Tres Cuatro Y ahí terminas tu coreografía Vamos todos de arriba muy despacio Entonces con tu puño derecho Haces uno Regresas dos Palma Tres Regresas cuatro Patada cinco Patada seis Hacia mi siete Ocho Y Uno Dos Tres Y hacia abajo rodillas Cuatro Vuelve cinco Rodillas Seis Vuelve siete Abro ocho Codos Uno Dos Manos Tres Hacia atrás Cuatro Empuja cinco Espera seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vamos un poquito más rápido Porque la coreo todavía le falta muchísima velocidad Es una coreo bastante rápida Ustedes ya saben como es sencillo Cuando yo los conocí sacaban sus primeras canciones Me parecía muy cool lo que hacían porque bailaban Pero no bailaban también como ahora O sea sus coreos estaban un poquito más fáciles Pero ahora cada vez se ponen más difíciles Como que se han vuelto súper buenos bailarines Por eso me gusta mucho lo que hace Y pues felicito a toda la ciencia owner Si eres ciencia owner y no estás aprendiendo a bailar con esa coreo Con las otras que hacen tus ídolos Y no sé qué estás haciendo Yo creo que deberías pararte y bailar también ¿No lo crees? Vamos última vez un poquito más rápido Puño Y Un Vuelvo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y bueno amigos eso es todo por este video Yo espero que les haya gustado mucho Que se hayan levantado Que hayan bailado Y acuérdense que voy a estar subiendo a mis redes sociales Todos los videos que ustedes hagan Ayudándose con ese tutorial Y etiquetándome para que yo los pueda ver Déjenme de abajo en los comentarios Que otra canción Que otra coreo les gustaría que hiciera en el canal Acuérdense de compartir este video Deja tu manito arriba Es muy importante para que yo sepa Si les gustan esos videos Y los sigo haciendo Y bueno amigos eso es todo por este video Yo espero que les haya gustado Nos vemos la próxima semana Les quiero mucho Bye Vamos un poco Una Ya gente Dejen de tocar la bocina El semáforo es tan rojo No puedes avanzar ¿Estás de acuerdo para qué tocas la bocina? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!